¡Suscríbete al canal! Usted está vivo porque le maldijeron. ¿Maldecirme? ¿Quién? El mal supremo. Bienvenido a un nuevo mundo de dioses y monstruos. ¿Lo has visto, no? Ella me hizo algo. La esencia misma del mal le está llamando. ¡Dale, Nick! ¡Búrrala bien! Tengo miedo. Hace falta un monstruo para combatir a otro monstruo. ¡Corre! 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 ¡Eso es mi cara! ¡Es mi cara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.